Esta oruga, que parece salida de unos dibujos animados, es la oruga de la esfinge de banda plateada. De nombre científico, Hipotion Celio. La parte delantera de su cuerpo me recuerda o a un elefante o a una musaraña. En la parte trasera tiene una especie de cuerno o de pincho que puede mover de arriba a abajo. Tanto el cuerno trasero como los grandes ojos dibujados en la parte delantera sirven para intimidar y protegerse así de los depredadores. Por ejemplo, los ojos que tiene dibujados en la parte delantera pueden hacer creer que es una serpiente y así evitar que un pájaro se lo coma. La oruga de la esfinge la podemos encontrar de color verde y de color marrón plateada como la de las imágenes. Cuando se molestan a estas orugas, adoptan una postura arqueada que nos recuerda a las esfinges egipcias. De aquí su nombre común de la oruga de la esfinge. Se alimenta de hojas de parra. También se puede alimentar de alguna otra planta. En este caso estaba en la parra de la casa de una amiga y me la trajo para que la cuidara y de este modo evitar que la mataran. Y la alimenté hasta convertirse en mariposa como ahora veréis. Mirad el tamaño que tiene ella. Más o menos llegan a medir unos 10 centímetros. Y por fin empieza a hacer el capullo. Me refiero a prepararse para hacer la metamorfosis. Lo que hace es unir las hojas con hilos de seda. De modo que quede protegida del sol, de la lluvia y de los depredadores. Hace lo que será su última muda de piel para convertirse en pupa. Se abrirá la pupa por el medio para salir la mariposa. Se abrirá la pupa por el medio para salir la mariposa. Y por fin sale de la pupa. Al principio no puede volar porque tiene las alas arrugadas. Pero poco a poco irá bombeando sangre hacia las alas para que se vayan desplegando. Mide unos 6 centímetros. Tiene una lengua muy larga para poder llegar al polen de las flores. Las alas más pequeñas, que son las que quedan debajo, tienen un color rosado. Las alas más grandes tienen un color marrón para poder camuflarse en los árboles. Su vuelo es muy estático mientras come el néctar de las flores. Al que nos recuerda al colibrí. Es una mariposa migratoria. Donde se la puede ver en Europa, en África, en Asia y Australia. En este caso ha nacido en Cataluña. La migrará a África, donde pasará el invierno. Y serán sus descendientes los que regresen a Cataluña. Así que está a punto de que la soltemos para que pueda empezar su gran viaje. La dejé en la ventana para que cuando ella se sintiera preparada, iniciara su vuelo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!